Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. La dramática historia de Sla Turcoglu se convierte en serie. Melis Sivelek, uno de los guionistas de la serie Kisiljik Zerbeti, es el guionista de otra nueva serie. En esta serie participan Osgeospirins y Demetakwag. El nombre de la serie es Sandik Kokusu. La serie se emitirá en su televisión. Otro detalle que llama la atención de la serie es que el guionista de la serie, Melis Sivelek, explicó que tomó este guión de una historia real. He aquí esa triste historia y el protagonista de la misma. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actuales lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejéis solos en este proceso, gracias de antemano por vuestro apoyo. Os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. La serie Kisiljik Zerbeti sigue dejando huella en la nueva temporada. El interés por la serie Kisiljik Zerbeti, que fue la más vista de la semana pasada, aumenta día a día. Melis Sivelek, uno de los guionistas de éxito de la serie, está escribiendo el guión de una nueva serie. El nombre de la serie es Sandik Oduzu. La serie cuenta la historia de un niño que desaparece durante un viaje en autobús. Sin embargo, Melis Sivelek escribió que, mientras escribía este guión, se inspiró en un incidente que le ocurrió a Faisa Sivelek, Nilay de la serie Kisiljik Zerbeti. Faisa Sivelek se pierde durante un viaje en autobús con su padre. Sin embargo, Faisa Sivelek es encontrada inmediatamente y entregada a su familia. Cuando Faisa Sivelek contó esta situación, Melis Sivelek decidió incluir su nueva historia en este eje. Melis Sivelek, que afirmó que siempre se nutre de historias vividas, dijo que reflejará en la serie sus experiencias con Sla Turcoglu y Ebrí Malasia. Así que en los próximos días veremos a Doga y Sla entrelazadas. En esta ocasión, transmitimos nuestros mejores deseos a Faisa Sivelek, es decir, Nilay. Continúa siguiéndonos para estar informado de las novedades momento a momento. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.